El Grupo de Investigación de la Comunicación de la Universidad Miguel Hernández ha publicado un ranking de innovación en periodismo con las iniciativas más innovadoras del año 2014 en España. El estudio revela que la experimentación en el panorama periodístico nacional se cuece fuera de los medios tradicionales. En los primeros lugares de este ranking se sitúa la Fundación Cidio, enfocada a la transparencia informativa, el diario nativo digital El Confidencial y la revista Vis a Vis, creada exclusivamente para consumir en la tableta. En total, se han analizado 25 medios de entre más de 60 propuestas. Este es un trabajo de investigación realizado por un equipo de profesores de periodismo de la Universidad Miguel Hernández. Nuestro objetivo era establecer aquellas iniciativas que eran innovadoras, pero innovadoras en cuanto a diferentes parámetros innovadoras, en cuanto a la producción o en cuanto a la organización, a la distribución, a la forma de hacer publicidad, lo que viene a significar que realmente la innovación está cociéndose o naciendo en el extrarradio de los medios tradicionales.